Video por carga masiva. Para realizar un nuevo pedido tendrás que dirigirte al menú que se encuentra del lado izquierdo, dar clic en pedido y después en nuevo pedido. Aquí daremos clic en seleccionar archivo para agregar tu documento previamente realizado por código y cantidades. Daremos clic en cargar pedido. Si dentro de nuestro archivo contamos con códigos inexistentes, disponibilidad de piezas parcial o bien sin existencias, nos arrojará un mensaje con la información. Podrás dar clic en cancelar y no agregar los artículos o dar clic en continuar y nos dará el listado completo de los artículos cargados. En la parte inferior encontrarás los artículos que has agregado a tu pedido con la siguiente información. Código del producto, imagen, descripción, precio ADI, tu precio ANE, total de piezas y el importe. También encontrarás tu crédito disponible y el detalle de número de artículos, piezas y total del pedido. Darás clic en continuar. En la sección de envío y facturación deberás seleccionar una razón social para facturación y una dirección de envío. Es importante verificar que tu dirección de envío cuente con fecha de corte y envío. De lo contrario, puedes solicitarlo a través del chat. Daremos clic en continuar y seleccionaremos nuestro método de pago, que en este caso será con tu línea de crédito. Podrás ingresar los cupones de promociones en la parte superior derecha. Ingresaremos el cupón y damos clic en usar. Confirmamos la información y damos clic en continuar. Por último, realizaremos la confirmación del pedido, donde podemos ver el detalle del mismo como dirección de envío y facturación, fe de corte y fecha estimada de entrega, importe, método de pago, gastos de envío, aplicación de algún cupón de promoción, detalle de la lista de artículos. Da clic en finalizar pedido para que éste sea registrado.